Kitty Marinkitu, I love you. Cántame. I love you, my love. Yes, Kitty Marinkitu. No, escúchame. Que te escuche, ¿por qué? Porque si no sabe estar bien. ¿Y cómo tú le cantas a Zack? Kitty Marinkitu. Kitty Marinkitu. I love you. I love you in the morning, in the afternoon. No, 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 no. Escúchame. Que te escuche, ¿qué? No, no, no. Skitty Marinkitu, Skitty Marinkitu, I love you. I love you in the morning, in the afternoon. Stop it. Porque. ¿Por qué? No.